Tiras de brazos, giras, muy bien, tiras de brazos, giras, vale, pero mira, todo ese trabajo no se hace por el centro del cuerpo, por el lado del cuerpo, eh, giras, 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 muy bien, eso es, tienes que tirar de brazos y cuando gires la mano derecha por encima del hombro ya, venga, tiras y al girar, muy bien, eso es.